Música Pues que haya una bradicardia sintomática, en esencia, que el corazón lata menos veces de las necesarias para mantener un estado de salud y que sea posible, mediante un marcapasos, sustituir ese ritmo cardíaco estimulándolo artificialmente. Música Pues un marcapasos es un dispositivo electrónico con una caja metálica en cuyo interior hay una batería y una circuitería electrónica con un ordenador en miniatura que se implanta al enfermo y se conecta esa cajita a través de un cable al interior del corazón. Esto es un marcapasos definitivo, que es una batería que transmite estímulos eléctricos a través de este cable al corazón, produciendo una contracción artificial del mismo y que sustituye a los latidos propios cuando estos, por cualquier motivo, no se producen en un corazón normal. Esta es la batería, tiene una duración aproximada de 8 a 10 años, dependiendo del tipo de marcapasos y de la autorización que se le dé y los impulsos se transmiten desde esta batería al corazón a través de este cable, que se llama electrodo. En la parte que va dentro del corazón, tiene unas patillas que se fijan dentro de la estructura del corazón, que por dentro no es liso como una pared. Y el otro extremo es el que se conecta al generador y se fija mediante un tornillo. Existen dispositivos de marcapasos, el más sencillo, con un solo cable, muy pequeñito, que lo que hace es sustituir el ritmo cardíaco y regular la frecuencia cardíaca, porque dentro del dispositivo hay un mecanismo electrónico que regula la cantidad de latidos que el corazón necesita, lo que se llaman los sensores de frecuencia cardíaca. Y aquí tenemos un marcapasos bicameral que, como se puede observar, tiene dos cables, ¿no? Exactamente. Este es un marcapasos en un paciente que tiene un bloqueo, de tal forma que los estímulos de la aurícula no pasan al ventrículo. Los desfibriladores automáticos implantables, de un tamaño considerablemente mayor, pero aún así ciertamente reducido, que lleva incorporado el marcapasos más sofisticado posible dentro, y además el dispositivo vigila el ritmo cardíaco. Si existe una taquicardia, la identifica, la trata de manera no dolorosa mediante estimulación cardíaca, y solo si no consigue suprimir este episodio de ritmo cardíaco rápido de esta taquicardia, o se produce un ritmo desorganizado que compromete la vida del paciente, entonces es capaz de proporcionar una descarga al paciente que consigue restaurar el ritmo cardíaco normal. Una vez implantado un marcapasos, el paciente, gracias al marcapasos, recupera su actividad física normal y requiere unos cuidados, una vigilancia y una revisión periódica. Se le revisa pronto, unos 10 días después del implante, y luego, si todo va bien, se hace una revisión temprana, sobre los tres meses, y a continuación, de manera periódica, cada año, en el caso de que lleve un marcapasos, mientras que todo vaya bien, y cuando se acerca el agotamiento del dispositivo, la batería, pues como en los coches, cuando la aguja del depósito de gasolina marca la reserva, pues se hacen revisiones más precoces. José, vamos a empezar, primero le voy a poner un poquito de anestesia, para que no note ningún dolor, este es el cable, que lleva una guía metálica por dentro, una vez que tenemos ya comprobada la posición del cable, y pensamos que está en buena situación, que es la punta del ventrículo derecho, entonces lo que se hace es que se procede a estimular el corazón mediante el programador, para comprobar que la energía que necesita el corazón para contraerse, es la menor posible, puesto que cuanto menor energía necesite el corazón para contraerse, mayor duración va a tener la batería. Allí puedes ver, en la pantalla de la derecha, que está estimulando el marcapasos. José, ahora lo vamos a trasladar a su habitación, a la planta, hasta mañana no se puede mover de la cama para nada, tiene que estar en reposo absoluto, lo que necesite, comer, baño, le tienen que traer la botella, lo que sea, usted sepa que de la cama no se puede mover, puede mover las piernas, el brazo derecho, pero este bracito izquierdo lo tiene usted que mantener lo más pegadito, si es posible. ¿Cómo la dejo? Sí, exactamente. De acuerdo, eso es muy importante, para evitar que se desplace el estrodo que le han puesto. ¿Vale? De acuerdo. Al día siguiente de la implantación, entonces, ¿se le hace un control radiológico? Exactamente. Este paciente, que ayer se le puso un marcapasos, antes de proceder al alta, se le hace un control de rayos para comprobar que el electrodo está situado en un sitio correcto. Bueno, José, buenos días. Buenos días, señor doctor Rafael. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Rafael? Impecable. ¿Te ha molestado esto? ¿Te ha picado? Nada, nada. Bueno, un poquitín anoche, pero me dio un calmante. Y todo bien. No ha sangrado, así que está bien. Nada, nada. Bueno, ya hemos visto sus radiografías. Están perfectas. Muy bien. No hay ningún problema. Vengo a darle el alta. Muchas gracias. Aparte del alta que le ha dado el médico, también le especifica un poquito los cuidados que tiene que tener. La unidad de enfermería de la planta ha elaborado estas recomendaciones. Son muy sencillitas para que usted pueda aclarar en un momento dado alguna duda que le pueda surgir. Están muy claritas. Si, de todas maneras, antes de irse a usted de la planta y tiene alguna duda, se las lee ahora y nos pregunta. Pero, fundamentalmente, ya lo hablamos ayer, los primeros días, una vida un poquito más tranquila, cuidando de no hacer fuerza con ese brazo, de empezar a dar paseo ya fuera de la casa a partir del cuarto día, pero, bueno, un poco más o menos lo que hablamos ayer. Referente a todas esas dudas de por dónde me pongo el teléfono móvil, el microondas, no hay ningún problema. Tendrá que tener algunas precauciones de utilizarlo en el sitio diferente a donde lleva el marcapasos y algunas cositas más, pero, bueno, están aquí muy claritas. Lo que sí es importante es que una tarjeta que le han dado en la unidad de arritmias como portador de marcapasos la lleve siempre encima y siempre que vaya de viaje o vaya a hacerse alguna prueba radiológica o cualquier cosa de ese tipo o venga al hospital, usted diga que es portador de marcapasos. Bueno, y ahora nos hemos desplazado hasta la consulta de marcapasos. Estamos con Carmen Cantos, enfermera, que nos va a contar qué es lo que se hace en esta consulta. Estamos todavía dentro de la unidad de arritmias. Carmen, ¿aquí qué es lo que hacéis? Pues aquí revisamos toda clase de dispositivos implantables. Se revisan defibriladores, colteros implantables y marcapasos. Esperanza, que es la paciente que tenemos delante le vais a revisar ahora un marcapasos, ¿no? Que lleva implantado X años, ¿no? Sí. Vale, pues. Es una revisión anual programada y eso la vamos a hacer. Nada, lo primero que hago es mirar el tipo de marcapasos que es, que me lo dice aquí arriba, y los parámetros que tiene programados. Luego los marcapasos son inteligentes, no están funcionando continuamente, ellos están vigilando continuamente, pero estimulan solamente cuando hace falta. Hay gente que lleva dos electrodos, uno en la aurícula y otro en el ventrículo y a lo mejor solo usa uno de los dos o no usa ninguno o usa los dos, depende de las necesidades. Los marcapasos actuales, dependiendo de la actividad del paciente, se regulan ellos solos. Igual que las personas normales cuando hacemos ejercicio, el corazón se acelera para que no nos cansemos, pues si el corazón normal no lo hace, lo hace el marcapasos. Una persona cuando sube escalera, su monta en bicicleta, si necesita más pulsaciones y no aumenta su corazón por sí mismo, pues entonces el marcapasos se acelera para que no se caiga. Gracias.